El secreto de la mente millonaria. En este vídeo vamos a estar hablando de el por qué usted no se ha hecho millonario aún. Y eso viene de este libro, del secreto de la mente millonaria. Una vez que yo leí este libro me di cuenta de algunas de las cosas que realmente me había pasado a mí y puede ser que también le pase a usted. Y como la mayoría de las personas que están viendo este vídeo no han llegado a millonario aún, entonces lo que les recomiendo es mirar este vídeo hasta el final. Aquí le voy a decir la posible causa de por qué usted no se ha hecho millonario y te voy a dar algunos consejos de qué pudieras hacer para hacerte millonario. Está hablando una gente que siempre fue pobre, que era ingeniero, pero no importaba porque aunque era ingeniero nunca pude llegar a ser millonario. Hay muchos doctores, ingenieros y mucha gente que por lo menos estamos aquí en los Estados Unidos, pero como vinimos y apenas hablamos inglés, pues de qué estamos hablando. Yo tuve que empezar por poco que limpiando baños en un hotel. ¿Cómo llegue millonario? De eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Qué habla este libro del secreto de la mente millonaria? Dice que la mayoría de las personas no llega a ser millonario por el blueprint. Lo que tiene incentado uno en la cabeza de qué cosa es el dinero y para qué te sirve a ti el dinero. La mayoría de las personas, según lo que nos han hablado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, hasta la televisión, que el dinero no lo es todo en la vida, que el dinero hace avar a una persona, que la gente rica no es buena, que los ricos cada vez se hacen más ricos y los pobres cada vez se hacen más pobres, lo cual hace el rico algo negativo y por qué los pobres se hacen más pobres. Desde que soy pequeño he escuchado eso y el querer hacerme rico iba en contra de lo que mis padres querían. Y eso es lo que la mayoría de nosotros nos pasa, que no tuvimos unos padres ricos, no sabemos cómo hacer dinero, cómo hacerse millonario. Entonces de ahí es donde viene esa primera mentalidad de no saber cuál es la mentalidad de hacerse millonario. Y lo que tenemos es completamente lo opuesto de que de alguna forma u otra hacerse rico, hacerse millonario no es del todo bueno. La pura verdad es que el dinero no cambia a la persona. La persona cambia independientemente de que tengas más dinero o menos dinero. Si usted no ha llegado a rico, entonces no tiene nada que perder. Vamos a escuchar qué dice este libro y a lo mejor esto es un granito más que entra en su cerebro para decir, bueno, sí, yo creo que este es el camino correcto. Tengo por ahí uno que otro video hablándote de libros que me han cambiado la vida, libros que son mis mentores a la hora de entender cómo es el dinero. Porque sí, yo ahora te puedo dar desregalada seis propiedades que cuestan más de medio millón cada una. Y vamos a ver cuánto te va a durar esas propiedades. Porque en primero no estás preparado para tener tanto dinero. En segunda te va a parecer mucho trabajo tener que mantener seis propiedades. Y bueno, lo más fácil que vas a encontrar es mejor las vendo y me voy para Hawái y gasto dinero. Ahí es donde está la cosa. Es que la gente que es millonaria tiene que tener un autocontrol muy grande para saber qué es lo que quiero, a dónde quiero ir y qué sacrificio tengo que tener para poder llegar a donde yo quiero ir. El primer problema que yo he encontrado para que las personas se puedan hacer millonarias es el miedo. Cuando usted no tiene conocimiento de cómo llegar a donde tú quieres llegar, es decir, cualquiera quisiera tener diez casas, ¿verdad? Dígame usted si te gustaría o no, la verdad. Tienes que imaginártelo como si tú fueras la persona. Por ejemplo, yo, Juan Carlos Carrera, en el 2025 va a tener diez casas. ¿Cómo me gustaría tener esas casas? ¿Quién me las va a mantener? ¿Dónde las voy a rentar? ¿Cuánto dinero le voy a estar sacando a esas casas? Y date cuenta de que no vas a tener problema en mantener esas casas, porque las casas siempre, siempre, siempre alguien te las va a pagar. Es como si usted coge un gato, lo tiras para arriba, el gato siempre cae parado. No importa cómo tú tires tu dinero en bienes y raíces, tú siempre vas a quedar bien parado. Lo único que va a hacer quedar mal parado es el miedo. El miedo con no mantener esas casas, el miedo de no buscar a una persona que te rente la casa, el miedo de no educarte, no ver videos como este, porque crees que no lo vas a encontrar nunca. Eso es lo que la mayoría de las personas tienen, que no lo dejan avanzar. Y voy a la segunda. Vamos a decir que tú eres la persona que sí. De hecho, me imagino que tú estás viendo este video porque era una persona emprendedora y tú dices, bueno, si él pudo, ¿por qué yo no? Eso es lo mismo que me planteo yo todos los días. Si hay un millonario, ¿por qué yo no? A lo mejor nosotros no estamos acostumbrados a ver muchos millonarios, pero ¿qué tiene esa otra persona que tú no puedes tener? Una de las cosas es quitarte ese miedo de qué va a pasar si pierdo el trabajo, si me enfermo, si mi mujer me deja. No sé, todos esos inventos que si el mercado va a subir, que si el presidente cambia, que si ahora es demócrata, si es republicano, que si la guerra es Rusia. Hay tantas cosas que a veces están anunciando por ahí el televisor que yo, por ejemplo, te voy a poner mi ejemplo, yo no veo televisión. La única televisión que yo veo es cuando tengo el fin de semana, un día que otro veo una película para relajarla. Pero en mi casa no se paga canal de televisión, porque ¿para qué yo quiero tener problemas ni saber el problema de otra gente? Miren, todas las personas tenemos problemas. Y lo menos que usted quiere es que alguien más te esté diciendo que tiene problemas. Lo primero es eliminar los miedos a qué pasa qué. Lo segundo es eliminar la mayor cantidad de problemas externos que tú no quieres tener. Y bueno, este libro precisamente te habla de estas cosas y te habla de que la mayoría de los miedos que tú tienes y la mayoría del fracaso que tú tienes a hacerte millonario vienen de las personas, créanlo o no, más cercanas a ti, como tu padre, quizás tu esposa o tu esposo, quizás tu mentor o la persona que tú le confías, tu mejor amigo. Lo que pasa es que esa persona a la que tú confías, que tú quieres, que es la persona a la que tú le vas a decir, oye, yo quiero comprarme una casa, yo quiero avanzar, yo vine a este país a echar para adelante. Esa persona que te quiere como invertir en bienes y raíces, invertir en stock market, eso es un riesgo, te va a decir no, eso no es seguro, eso no es bueno, te aconsejo no hacerlo, deberías averiguar un poco más. Miente, eso lo hace no porque esa persona quiera algo malo para ti, sino todo lo contrario, esa persona quiere algo bueno para ti y como tener riesgo no es bueno para nadie, entonces esa persona no te va a dar el mejor consejo. El mejor consejo tiene que venir de personas que ya han hecho lo que tú quieres hacer. Bueno, si tú lo que quieres hacer es comprar casas, por ejemplo, pues tienes que abrir consejos de personas que ya han comprado casas, que ya han llegado donde tú quieres llegar. ¿Cuántas casas quieres tener? ¿En qué nivel tú estás? ¿Ya te compraste tu primera casa y quieres comprarte la segunda casa? Pues búscate personas que se han comprado su segunda casa. Ellos te van a decir la verdad de lo que han pasado. Búscate quizás personas que tienen cuatro o cinco casas, porque ahí es donde tú quieres llegar. Y si ya tienes cuatro o cinco casas, pues búscate personas que tengan diez. No sé si me agarra el punto. La idea es preguntarle a la persona correcta. La mayoría de las personas que no se han hecho millonarios es por preguntar y andar con personas incorrectas. Si la persona que tú andas no ha llegado donde tú quieres llegar, empieza a analizar que debes de alejarte un poco de esas personas, aunque sea la gente que más tú quieres, aunque sea tu familia, tu sangre, tu pareja, debes como que alejar el tema este de conversación de oportunidades, porque ellos no te van a llegar a donde tú quieres llegar. Eso me pasó muy en lo particular con mi esposa. Cuando llegaste por ahí, yo sí tenía muchas ansias de comprar casas. Todavía no conocía a mi esposa. Me compré mi primera casa. Yo dije en dos años me compré mi primera casa. Pues como al tercer cuatro años ya quería mi segunda casa. Bueno, ahí fue donde ya buscando mi segunda casa fue cuando conocí a mi esposo. Bueno, en aquel momento estábamos acabando de conocernos y por supuesto, ¿a quién más le iba a preguntar yo si yo quería comprarme una segunda casa? Pues a la persona que tenía al lado de ¿qué tú crees de esto que voy a tener? Por supuesto, ella que no tenía conocimiento del tema y me quería y le enseñé una casa que estaba vieja, que había que hacerle muchas cosas. ¿Y qué tú crees que me dijo? Uh, esto no vale la pena. ¿Y qué pasa si te quedas sin trabajo? ¿Y qué pasa si se nos acaba el ahorro? Esos fueron los consejos que recibí mi esposa. Y cuando fui a mi mejor amigo, por supuesto, que tampoco había comprado una segunda casa, también me dijo algo parecido. Cosa que yo digo, bueno, si mi esposo me está diciendo esto, mi mejor amigo me está diciendo lo mismo, pues yo creo que me quedo donde estoy. Para no hacerte tanto largo la historia, esa casa estaba como en 300 mil. No pasaron dos, tres años y la casa se llevó a 600, 700 mil dólares. Me imagino en este momento de valer alrededor de un millón de dólares. Y eso fue por preguntarle a las personas que no eran correctas. Como si fuera poco, después seguí buscando casa, me pasó lo mismo, le volví a preguntar a las mismas personas, me volvió a pasar lo mismo. Y como yo quería estar en paz conmigo mismo y con las personas que más yo quería, pues no logré lo que yo quería en ese momento. Y no fue hasta que empecé a leer libros, hasta que me empecé a relacionar con personas de éxito, gente que se estaban comprando bastantes propiedades. Y da la casualidad que como yo soy realtor, pues yo veía cuánta gente se estaban haciendo dinero con los bienes y raíces. Entonces, un poco que ya estaba más convencido y no me dejé llevar por lo que dijera mi esposa, mi mejor amigo, me dejé llevar más por mi intento. Y dije, yo quiero equivocarme, si me equivoco está bien, no hay problema, pues sigo para adelante, asumo mi responsabilidad y es todo. Eso fue, mi gente, lo que me hizo comprar mi segunda casa. Después que me empecé a juntar con personas que ya habían comprado 30 y 40 casas y fue donde yo empecé a pensar, bueno, ¿y cómo yo tengo miedo de comprar mi tercera casa? Y esta persona tiene 30 y 40 casas. ¿Cómo le hace? Cuando empecé a hablar con ellos, es como otro mundo, es otra cosa que tú dices, bueno, esta persona sí me entiende. Es que como yo estaba como en un mundo donde nadie me entendía, yo era como que loco, pero ya tengo otro loco que me va a escuchar mis locuras. Entonces, ahí es cuando las cosas se te hacen un poco más fácil. Paso uno, paso dos, paso tres, pum, ahí está mi segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Así es como yo he podido comprar las casas, es escuchando a las personas que ya llegaron a donde yo quiero llegar. Vamos a dejarlo claro. Mi esposa es la madre de mis dos hijas. Yo la verdad que amo y quiero a mi esposa para que no vaya a pensar que, bueno, bancarlo, entonces que no le vas a hacer caso. Es que hay ciertas cosas, ciertos temas que no le voy a pedir consejo. Pero, aunque ya ella ha visto y mis amistades también han visto todas las propiedades que yo he inventado y entonces ya hasta ellos han querido comprar propiedades. Yo me he refugiado, por ejemplo, mucho en los libros. Me han cambiado la vida completamente. Y eso es una de las cosas que usted también le recomiendo, que al igual que está viendo este video, también empiece a escuchar libros como este que le estoy aconsejando, El secreto de la mente millonaria. Ahí te explica de que la mayoría de los problemas de la gente que tiene es por lo que ha escuchado en el pasado de las personas que se están relacionando. Y me imagino que no es la primera vez que usted escuche, que dime con quién anda y te diré cuánto tienes en tu cuenta de banco. No, mentira. Dime con quién anda y te diré quién eres. Pero en este caso, pues se pega mucho a este tema. Pero sí, la mayoría de tus amigos a lo mejor son conformistas. Y si son conformistas y eventualmente te quitan esas ganas de tú echar para adelante en este país. Y tú literalmente puedes hacer todo lo que tú quieras. Tú tienes las puertas abiertas. No dejes que nadie te frene. Cuando yo voy a hacer cosas de negocio, antes me gustaba consultarlo con mis padres, pues ya lo consulto menos. Porque desafortunadamente mis padres no entienden cómo funciona el dinero. No me han dado nunca buenos consejos de cómo hacer dinero. Y nada, yo estoy seguro que mis padres van a estar viendo este video. Y por supuesto que también quiero y amo a mis padres. Pero la realidad no cambia el hecho de que no fue de ellos de quién aprendí cómo hacer dinero, cómo llegar a mi primer millón de dólares. Y ese libro, El secreto de la mente millonaria, te habla de estas cosas, de qué tú tienes que hacer para poder despegarte, quizás evitar temas de dinero con las personas que más tú quieres, si es que no te van a llevar a donde tú quieres llegar. Vamos a hacer este ejercicio. Me gustaría que le mandaras este video a las personas que tú amas, que tú quieres, pero de que alguna forma u otra a veces no concuerda contigo a la hora de querer invertir tu dinero, engrandecerte. Envíale este video porque el mensaje que le vas a estar dando es que te quiero y necesito que me ayudes a crear una fortuna juntos. Yo quiero lograr una fortuna juntos. Yo quiero que tú te eduques como yo me estoy educando. Y yo estoy seguro que si usted le manda este video a esa persona, no se va a sentir ofendido porque tu mensaje te queda claro. Así que si usted es la persona que le mandaron el video, pues espero que haya comprendido y si no, le recomiendo leerse el libro porque así mismo me ayudó y así fue como una persona que llegó cruzando fronteras a este país, pudo hacer su primer millón de dólares. Todavía me sigo considerando una persona humilde, sencilla, pero según el concepto de un millón de dólares, dice que si tengo el equity de varias propiedades, es decir, que si yo vendo las propiedades, solamente el equity, restándole todos los gastos, incluyendo carros, casas, otras deudas. Si todo eso me da un millón de dólares, entonces el concepto dice que tú eres millonario. Lo puede hacer usted porque la idea es que otras personas le paguen su casa. Y eso, mi gente, siempre va a pasar porque no todo el mundo va a tener la posibilidad de estar viendo este video. No todo el mundo va a tener la posibilidad de leer el libro de la mente millonaria y no todo el mundo lo va a interpretar de la misma forma. Así que lo quiero felicitar por estar viendo este video y por haberse lo mandado a alguien que tú realmente amas y que quieres que te ayude en esta jornada del sueño americano que uno puede tener aquí en los Estados Unidos. Lo que tienes que hacer es salir de ese estado de confort, de seguridad, de decir estoy bien donde estoy. No, nunca estás bien donde estás. Si puedes hacer más dinero, haz más dinero. No te va a hacer daño. Yo, por ejemplo, un día decidí, estaba trabajando en los casinos, decidí no trabajar más en el casino. Dije yo mismo me voy a hacer mi futuro. Yo mismo me voy a poner mi meta. Yo vine a este país a ser una persona de éxito, a lograr mi sueño americano. Y mi sueño americano puede ser diferente al suyo, pero estoy seguro que casi todo el mundo va a resolver sus problemas teniendo dinero. Y eso precisamente es lo que yo le quiero enseñar a usted. Cómo hacer dinero y donde, por ejemplo, yo lo he hecho es en bienes y raíces porque la verdad es que nunca te vas a equivocar. Te voy a poner varios ejemplos de tipos de clientes que he tenido. Por supuesto que no voy a decir nombres ni nada que pueda afectar porque las relaciones con mis clientes son confidenciales y la idea es que usted se lleve el mensaje. Yo tuve un cliente que era lo más indeciso. De esos clientes siempre tengo muchos, ¿no? Pero este cliente era extremo, extremo, extremo. La casa la había comprado con el programa de los 20 mil. No le había costado ni este peso comprar la casa. Una casa con piscina, con cancha de tenis. La casa tenía uno que otro problema, pero una casa buenísima o un potencial grandísimo. Así esquina. Y esa persona casi me cancela dos veces esa transacción por el miedo de que ahora tengo que arreglar la casa porque tiene su problemita, porque si se le queda un poco por acá. La casa no le había costado nada. Yo he comprado varias casas. Todas las casas las he tenido que arreglar. Ninguna he comprado que llega y vívela o lleguele y réntala. Todas, sin excepción de ninguna, he tenido que hacer las cocinas, los baños, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que me ha logrado de tener ese equity porque yo la compro que tenga que arreglar las cosas y entonces es cuando ya toman el 20% de equity. Es decir, que si tú la arreglas normalmente el piso, la cocina, los baños, ya tu casa vale mucho más. Y son cosas que a veces no son tan caras de arreglar. Puedes ir haciendo poco a poco, pero si la vas a rentar y le vas a sacar dinero, pues vale la pena. Si tienes el dinero, pues no te vas a equivocar. Esa persona después, al pasar el tiempo, me agradeció. Pero es un tipo de persona que a veces es indeciso. Muchas personas han comprado con nosotros porque nosotros le hemos explicado estas cosas que te estamos diciendo aquí y le damos ese empujoncito que a veces a uno necesita de alguien que, bueno, que tenga la experiencia. Como también te digo, he tenido clientes que han salido la primera vez, han visto tres casas, eligió uno y ahí se la compró. Creo que tuve un cliente que de la primera vez, la primera casa y ahí mismo quedó. Esos son los pocos en realidad. Yo no recomiendo hacer esto. Yo siempre les recomiendo ver de 10 a 15 casas para que usted pueda convencerse de lo que usted estaba eligiendo. Es más o menos lo mejorcito que hay en el mercado. Pero al punto donde voy, no importa esa persona que era indecisa o la persona que es nada de indeciso y compra su casa, siempre van a ganar. Todas las personas que han comprado casas que yo conozco, le han sacado dinero. A menos que, por supuesto, si usted compra la casa y la quiere vender al otro año o el mismo año que la compró y las casas lo que están haciendo es bajando, no han subido el precio, eso sí le va a dar pérdida. Pero toda persona que espera como un mínimo de tres años después de haber comprado una casa, casi garantizado, hasta donde yo he tenido conocimiento de causa, siempre le han ganado dinero a la casa. De hecho, tuve una persona que compró y en dos años le sacó 100 mil dólares a una casa de haberla comprado conmigo. Y como esa, he tenido varias. Pero bueno, también he tenido personas que han comprado casas y están viviendo en estos momentos de gratis porque le han hecho uno o dos estudios a la casa y ahora están viviendo el sueño americano. Viven una casa hasta con piscina y casi no pagan dinero por vivir la casa. Y otros que no han pagado nada, que viven de gratis prácticamente. Y como también tengo otros que han comprado triples, fourplex o duplex y prácticamente las unidades que están rentando le pagan a parte de donde están viviendo y le sobra un dinerito para otras cosas. Y lo peor que se ha visto en bienes y raíces en los Estados Unidos y en el mundo ha sido en los años del 2006 al 2008, 2009 que bajaron las casas a casi la mitad del precio. Pero yo no estaba aquí en los Estados Unidos cuando eso pasó. Pero sí he conocido muchos clientes y amistades que sí estaban acá y que vendieron y dejaron de ir sus casas. Cosa que después que pasó el tiempo me dijeron, ¿sabes qué, Juan Carlos? Yo perdí mi trabajo por un tiempo, pero después me vino. Como el tema de la pandemia ahora, mucha gente perdieron el empleo, pero al poco rato. Ya tenían el mismo empleo o otro empleo para atrás. Y la gente perdía las casas solo porque veían que había otras casas más baratas que las de ellos. Pero no porque no podían hacer el pago. Y entonces eso hizo que la gente dejara ahí las casas. De hecho, tengo una persona que me contó que en el televisor, en la radio salían abogados que te cobraban hasta dinero para que tú hicieras un forclose, un short sale. La gente perdieron no solamente la casa, pero sino que botaron dinero en abogados. Y después me dijeron, Juan Carlos, ¿sabes qué? Y eso fue una estupidez muy grande porque yo podía seguir pagando las casas. De hecho, las tenía rentadas, la gente me las estaban pagando. Solo que no supe cómo orientar. Nadie sabía qué iba a pasar en ese momento. Para aquellas personas que no saben de estadísticas y, bueno, quieren ver de lo que estoy hablando, el 2006, 2007, el 2008 como tal fue cuando empezó a bajar, pero 2006, 2007 fueron dos años donde los precios de las casas ni subían ni bajaban y muy poca gente compraba en casa. Entonces, ahí es cuando empezó a bajar en el 2007, 2008 el valor de las propiedades y es donde la gente decía ¿qué voy a hacer? Mejor dejo de ir mi casa en short sale. Pero miren eso, el peor momento de la historia, es decir, cuando estaban más caras las cosas, que la gente no mantuvieron las casas. Miren ahora, estamos hablando de que el máximo de precios estaba en 295 mil y miren ahora está en 435 mil. Las casas llegaron a este tope y bueno, en este momento, mayo del 2023, siguen subiendo los precios de las casas, por lo menos, al menos aquí en Las Vegas. Desde 2007 hasta el 2023, lo único que han pasado son 16 años y casi se cumple la profecía. Ya las casas prácticamente están al doble de precios del momento histórico más malo que ha tenido el mundo y en Estados Unidos. Nunca se va a arrepentir de invertir en bienes y raíces. Acá les dejo un video donde habla sobre que es casi completamente asegurado de que cada 20 años las casas toman el doble del valor que nunca va a perder. Pues entonces mi gente, con todas estas cosas que le ha dicho, lo único que le falta es tomar acción. Primero, si usted cree que tiene a alguien en su familia o alguien que usted quiere que le está frenando, pues envíale este video. En segundo, toma acción. ¿Qué tiene que hacer? Empezar a leer libros. Empiece a juntarse con personas que han llegado donde usted quiera llegar. Llámenos por una consulta gratis y nosotros vamos a estar guiando de cómo comprarse la casa. Yo, por ejemplo, cuando voy a comprar mi casa, te voy a ser sincero. A veces no le pongo mucha atención. Busco la casa que yo creo que me convenga que entienda que el precio pueda pagarlo bien, pero no estoy fijando cuál es la mejor casa porque existe una cosa que se llama análisis parálisis que mientras más analices las cosas, pues menos acción vas a tomar. Por eso, cuando yo voy a comprarme una casa, pues trato de no hacer muchos números, la compro, lo que califique, lo que tenga que pagar, la arreglo, la pongo al mercado y rento la casa. Pues si no has visto cómo rentar las casas en Airbnb legalmente, probablemente dejo otro video. Acá te dejo el enlace para que usted se dé cuenta de cómo usted puede sacarle más de 4 mil dólares a una casa rentándolo mes a mes en Airbnb, en VRBO y todas esas plataformas que hay por ahí de renta a corto plazo y a largo plazo. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Si llegaste aquí hasta el final, te voy a agradecer que me des un like, que me compartas este video con esas personas que tú quieres y quieres que un poco se eduque sobre esto. Bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy Real Estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.